La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS El terigio es un tumor no canceroso que comienza en el tejido delgado y transparente del ojo que se extiende hasta la córnea, una enfermedad ocular que estudió el grupo de investigación de la Fundación Ophthalmológica Nacional Básicamente estudiamos cuál es la frecuencia de coexistencia entre dos patologías de la superficie ocular Una es la neoplasia escamosa de la superficie ocular y la otra es el terigio Lo que nosotros encontramos simplemente es que pueden existir las dos patologías Algunos autores consideran que esta puede ser una lesión precursora de lo que se llama neoplasia escamosa de la superficie ocular y esta a su vez va a ser lo que en un futuro se conocería como un carcinoma escamosa celular de la conjuntiva, cáncer ya como tal Sin embargo esto es como un espectro, de hecho el cáncer pertenece a ese espectro que nosotros llamamos neoplasia de la superficie Hay que saber que el terigio es una patología que en Colombia presentan alrededor de 100.000 a 200.000 personas Por eso resulta importante este tipo de investigaciones que dan una alerta de la salud visual Lo primero que tenemos que hacer más investigación al respecto porque pues nuestro estudio necesita mucho más investigación y lo segundo pues que lanzar una alerta a los médicos de que deberían de vez en cuando tomarle a sus pacientes, enviarlos a patología los terigios que están resecando porque pueden estar rentándose en uno plazo sin darse cuenta Ahora llevo a Nueva EPS siempre conmigo Me brindan un seguimiento continuo, cercano Cuidan de mi salud Se preocupan por mi Están pendientes de la salud de mi familia Descarga ya nuestra aplicación y descubre todo lo que puedes hacer cuando llevas a Nueva EPS en tus manos Gente cuidando gente